buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento en que este vídeo bien ok en este vídeo particularmente venía a comentar un poquito bien primero que nada vamos a ver la temática del vídeo y al final sobre final vamos a comentarles una por qué he tardado tanto en subir contenidos bien ok lo primero de que venimos a hablar hoy de auriculares esto que tengo aquí son los cerebles que yo se ha hablado en este canal que son los maquina books dh 900 yo suelo utilizar normalmente estando aquí bien yo cuando salgo la calle tengo otros auriculares que son unos son y que andan por aquí bueno que de momento no se los tengo tirados para él que son unos auriculares de marca son bien con el cura es los son ellos suele utilizar más que nada en la calle porque son más livianos y porque tienen una curva de sonido que a mí me interesa una respuesta en sonido que me interesa para escuchar música pero bueno yo estoy acá en mi casa tanto cuando estoy jugando como cuando estoy editando bien cuando estoy editando haciendo edición de sonido o sea edición de audio como cuando estoy jugando suelo utilizar estos manga box bien entonces el detalle es que yo entiendo particularmente el concepto de que hay auriculares que son específicamente porque nosotros buscamos para una para un uso determinado bien ahora particularmente el detalle es que de un tiempo hacia acá de un par de años hacia acá es no muy normal que se hablen de auriculares gamers auriculares para jugar auriculares gaming bien y aquí particularmente ya entramos en la cosa de de los auriculares astro de los auriculares de corsair y los auriculares de logitech y los auriculares de hyper x que son auriculares si vamos al caso son muchas veces tenemos auriculares de gama muy alta de gamas de auriculares que valen en torno a 300 dólares 400 dólares incluso bien y que supuestamente son auriculares enfocados al gaming bien particularmente no he tenido el placer de probar unos astro de 400 dólares bien pero mirando especificaciones técnicas y mirando revisiones de personas particularmente yo llegaba a la conclusión de que básicamente no tienen nada esos auriculares no tienen nada que yo no pueda hacer con estos mismos auriculares bien incluso estos auriculares que yo tengo son más versátiles que un son de desastro porque porque estos circulares tienen control de volumen independiente en cada auricular bien en cada cada una de las orejeras y además tiene un control de tono bien entonces yo con estos auriculares básicamente si yo quisiera podría puedo de forma anual pueda ponerle una curva de respuesta determinada bien puedo poner una curva de respuesta en este caso bueno creo que creo que sea real ser más los graves tocó el tono y subo los graves y yo también particularmente tengo una consola bien y esa consola yo puedo hacer que toquetear parámetros puedo toquetear volúmenes y en este caso puedo incluso toquetear graves y agudos bien entonces yo puedo tener un realce el realce graves que no me hacen los auriculares yo lo puedo hacer de forma externa ya sea con los propios auriculares o con la consola bien estamos al caso los astros traen una consola bien los astros auriculares astro en este caso los eso es lo que traen básicamente es una es una interfase una interfase de una pequeñita interfase que tenemos un mezclador de audio bien y tiene en este caso tiene la entrada para auriculares y además tiene entrada para para micrófono bien que es exactamente lo que estamos hablando de ok estamos hablando de 300 dólares estamos hablando de un auricular que tú estás pagando 300 dólares con un auricular con un micrófono bien si yo quiero un micrófono para estar grabando o para estar jugando y hablando con mis compañeros o quiero uno un auricular un micrófono para estar en la transmisión o para estar grabando un vídeo voy a aprender que ese micrófono suele bien la mayoría de este tipo cosas no suenan muy bien tampoco pero más que nada hay en este caso es una línea limitante por el tipo de cápsula que utilizan bien yo por más bueno que sea el micrófono es un micrófono de cápsula en este caso en este caso es un micrófono tipo electric los micrófonos tipo electric tienen sus limitantes unas principales es el rango de frecuencias bien por más bueno que sea el micrófono electric que tú tengas por más que sea sea uno que sea enchapado lo que vos quieras uno que tenga reducción de ruido todo lo que vos quieras las frecuencias que toman los auriculares perdón los micrófonos de tipo electric están limitadas por la tecnología los micrófonos electric tienen una correcta respuesta que está va por encima de los 100 hertz bien o sea entre por lo general la respuesta entre 100 hertz para abajo entre 20 hertz y 100 hertz suele ser bastante mala este tipo de micrófonos o prácticamente nula bien y no particularmente tú ves particularmente después mostrar un un micrófono electric fabricado por una empresa determinada que valen cerca de 30 dólares o por si yo solamente el micrófono obviamente son únicamente la cápsula electric no estoy diciendo que es el micrófono completo no únicamente la cápsula de trek vale 30 dólares bien eso es un micrófono de una de trek de alta gama básicamente y ese micrófono de trek tiene una respuesta por encima de los 50 hertz bien o sea que todo lo que esté por debajo de 50 hertz lo va a recortar no lo va a tomar ni siquiera estamos hablando de que es una ya de por sí es un micrófono únicamente vale 30 dólares únicamente la cápsula no estoy diciendo que el micrófono entero valga 30 dólares no hacer un micrófono de un micrófono usando esa cápsula seguramente te va a salir un micrófono bueno te va a salir entre 120 y 200 dólares bien pero ya partimos de la base de eso de que ese micrófono de trek incluso siendo un micrófono que vale únicamente la cápsula vale 30 dólares bien dígame qué micrófono que qué auricular de estos que ustedes tienen traen la cápsula que valga 30 dólares no en en el caso de los esa es una detalle que siempre me suelen decir y es que en los auriculares para gaming se trae tanto del auricular como el micrófono pero después vos ves que el micrófono es un micrófono normalito incluso muchas veces hasta malo directamente bien no utilizan micrófonos no utilizan cápsulas de micrófono de alta gama sino que utilizan unos micrófonos de más de de los más económicos bien o de alguna gama media básicamente bien pero casi todo el dinero en ese tipo de micro de este tipo de auriculares está en el propio auricular los auriculares y no tanto en el micrófono bien o sea en el auricular en la en la consolita esta que te trae la especie de consola que es un que es un comerciante digital y que tiene en control de tu volumen bien básicamente lo que te da en exceso es una interfaz del sonido de un tamaño muy reducido bien pero incluso ya en el astro veis que es bastante grande bien y poca cosa más realmente tú cuando lo conectas bueno en este caso de los astros te agilas un poquito el sonido del interno de la computadora porque tenés una 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 interfaz de audio bien en ese caso sería punto para los astros básicamente pero igual estamos en lo mismo no es ni mucho menos una interfaz de alta gama es una interfaz seguramente de gama media o gama baja seguramente bien no he visto a nadie ninguna persona que particularmente me diga que él esos esos circulares de hecho la mayoría de las personas que analizan ese tipo de los analistas serios que analizan ese tipo de hardware te dicen que la interfaz de sonido es una interfaz mediocre es una interfaz de gama media incluso de gama baja por momentos bien la interfaz utiliza o sea la calidad de audio de reproducción final de es mala normalita tienen niveles de ruido normalitos y la calidad de audio final es normalita lo único que tiene si están 24 bits 122 kilogramos básicamente sí pero adiós de cualquier computadora utiliza cualquier computadora internamente utiliza 24 bits y 192 kilogramos básicamente bien entonces no es algo tan imposible tampoco ya había ya hay tarjetas externas de del principio del 2000 que utilizaban esa calidad de reproducción y de calidad de grabación y reproducción estamos hablando de una tecnología que ya tienen más de 15 años bien sea al día de hoy hacer algo que grabe en 24 bits y 192 kilogramos no es tan imposible no es tan costoso porque es una tecnología que ya tienen más de 15 años bien entonces no es ningún mérito que tú me pongas que en una interfaz que vale en una interfaz de un micón auricular bien una interfaz y viene con un auricular tengas esa calidad de grabación de reflexión no es ningún mérito realmente pues ya le digo es una tecnología que ya tiene 15 años y cuyo y componentes seguramente son muy económicos bien los componentes internos son muy económicos bien ni calidad en cuanto a calidad de audio eso bueno ok podríamos decir bueno digamos nuestra forma la calidad de audio pongámosle que es buena supongamos que si es buena porque la mayoría de las personas que he visto analizando este tipo de cosas te dicen que sí ok que la calidad de audio de los micro de los auriculares es muy buena son auriculares de gama alta en este caso que tienen un muy buen sonido bien ok pero vamos a lo mismo que tienen esos auriculares que no tengan estos que yo no pueda tener estos auriculares realmente no tienen nada más allá de un elemento estético que también muchas veces ok ustedes me van a decir estos auriculares son bastante feuchos si igualmente digamos vamos vamos de esta forma estos auriculares a nivel estético recuerdan o sea a nivel estético los auriculares actuales modernos de gaming toma muchos elementos de tipo de auriculares bien pero utilizan colores llamativos y bueno ok bien entonces quizás el elemento estético para muchas personas sea importante y ese es el problema para mí particularmente el elemento estético no es importante para mí lo importante en un auricular es la parte funcional a mí particularmente a mí la estética de estos auriculares me gusta es una estética retro es una estética ochentosa pues estos auriculares son los 80 y a mí particularmente me gusta pero detalles eso es con los gustos no te puedes meter o puedes meterte pero bueno en este caso yo siempre digo lo mismo hay a mí hay determinados auriculares que me gustan en cuanto a la calidad de sonido en cuanto al al a determinadas cosas pero después la estética me choca resulta muy chocante y la mayoría de los auriculares gamers para mí son feos pero eso es un elemento totalmente personal subjetivo bien y lo mismo podría hacerte de los mouse este tipo de cosas entonces yo al momento de evaluar un componente no me fijo tanto en el elemento estético sino en la parte funcional bien porque al fin y al cabo el elemento estético es una cuestión personal bien por ejemplo este 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 mouse a ti te puede resultar sencillo te puede resultar feo incluso bien pero eso es un mouse muy muy funcional en cuanto a en este caso el diseño es un diseño simple pero funcional para él para lo que es bien entonces tú me puedes decir bueno ok no me yo no me compré ese ese mouse porque me resulta feo bien ok impecable pero yo te puedo yo te tengo que darte elementos objetivos te tengo que darte elementos a la parte funcional si a ti después no te gusta el diseño ok pero si a ti te gusta el diseño y tú querés saber si ese ese mouse además de ser bonito según tus parámetros tus propios parámetros además de ser bonito es funcional o sea o es bueno ahí es cuando tenés que ver la otra parte el otro el otro componente bien ya le digo detalles que en gaming detalles en gaming sigue pasando lo mismo siempre es que en gaming nos venden la estética nos venden la estética como algo primordial bien entonces voy para mi caso voy vuelvo a mi caso qué es un auricular gamer o qué es lo que normalmente la gente considera una como un auricular gamer o un auricular digámoslo de esta forma pongámoslo de esta forma un auricular gamer llega más alta que tiene bien se conforma en principio a tres componentes uno que es la interfase de sonido básicamente para aislar el sonido de la computadora y tener tú propio de tener un supuestamente un audio de alta calidad que llegue a esos auriculares un micrófono y unos auriculares bien cuál es el problema cuál es el problema que yo tengo y es que se le presta mucho más atención a éste básicamente a éste se le presta mucho más atención y a estos otros dos bien que se pone la interfase interfase muchas veces de plástico de una calidad mediana o mediocle y también un micrófono que es un micrófono tipo electric que de por sí por más bueno que sea el micrófono vas a tener una pérdida en frecuencia básicamente entonces vas a encontrarte con un sonido muy medioso básicamente con mucho medio con un cierta excidencia o sea con muchos agudos bien y prácticamente nulo de lo con lo que respecta a los graves las frecuencias graves los micrófonos de trek no tienen graves bien y eso no es no es así así funciona las cápsulas en el trek tiene esas limitantes de punto de vista esto particularmente tengan en cuenta es un análisis de una persona que tiene conocimiento acerca de audio en general acerca de audio en específico bien las cápsulas de trek tiene esa limitante los micrófonos que tienen respuesta mayor o sea mayor respuesta en frecuencia son los micrófonos dinámicos los de micrófonos de condensadores y los micrófonos de cinta bien los micrófonos de cinta tienen muy buena respuesta en graves mala respuesta en medios sin graves perdón en graves buena respuesta en graves mala respuesta en medios y casi nula respuesta en agudos los micrófonos de estudio son los más equilibrados ya que tienen una respuesta en prácticamente todas las frecuencias y los micrófonos dinámicos tienen una tendencia hacia los medios agudos aunque también todos suelen tomar graves y suelen tomar muy bien los graves yo particularmente utilizo micrófono dinámico ustedes no lo están viendo que ahora está fuera del plano pero aquí delante mío yo tengo un micrófono dinámico y ese micrófono dinámico toma muy bien es la zona grave de mi voz la parte media y como yo no tengo mucho agudo básicamente no tengo una voz chillona ni más estriante no me afecta básicamente bien no me a mí particularmente no me afecta pero bueno en mi caso particularmente yo cuando tomo un micrófono dinámico un micrófono perdón un micrófono tipo electric mi voz suena mal porque suena recortada básicamente toma solamente la parte media bien o sea solamente la parte media y la parte alta de mi voz la parte baja de mi voz parte más grave que es la que a mí me interesa básicamente que es la que le da un poco más de cuerpo amigos no la toma bien o sea un resumen una una interfase de dudosa calidad o de calidad mediocríticamente una un micrófono de dudosa calidad directamente tirando hacia mala bien que muchas veces suele comprimir el audio cosas por el estilo y después si unos buenos auriculares los auriculares de nada más bastante bastante alta de una muchas veces de gama alto también con un buen sonido con una buena construcción y con una estética muy bonita pero que realmente el detalle es eso tú estás comprando tres componentes en uno está comprando una otra comprando un auricular está comprando una interfase comprando un auricular y está comprando una interfase un micrófono y un auricular bien por un precio muy alto estamos comprando los tres componentes con un precio muy alto si tú con eso mismo dinero si tú con ese mismo dinero te comprarás una interfase de sonido independiente te comprarás un micrófono de una gama media como puede ser un discurso dinámico de unos 30 40 dólares de comprarse unos bolsas auriculares bien que únicamente funcionaban con auriculares seguramente lo que te gastaría sería mucho menos bien en este caso lo interesante por lo cual el concepto en el que ellos funcionan básicamente es que yo te dan las tres cosas en una te compras una sola vez básicamente entonces esto funciona o no funciona funciona en el punto de que tú quieres llegar conectarte y que funcione más allá de las limitaciones porque digamos de esta forma si yo me quiero comprar un micrófono yo voy a querer que ese micrófono suene bien yo me compro son los auriculares y eso suene bien yo me compro una interfase a aprender esa interfase funcione bien y todo en conjunto funcione bien ahora si yo lo que quiero es jugar y quiero además mientras estoy jugando quiero hablar con con las personas que tengo en el chat y no me interesa realmente que mi voz sea súper clara ni mucho mucho menos y yo a mí lo que me interesa es que yo pueda tener en los auriculares pueda tener un retorno del lo que está pidiendo el micrófono bien entonces tengo una interfase muy básica muy sencilla que lo único más es una mezcla entre el audio de los auriculares y el micrófono bien entonces yo me estoy escuchando para monitorear menos o menos para entender lo que estoy diciendo y además estoy escuchando el juego en ese caso este tipo de ese es el público al que ellos se enfocan básicamente a un público que básicamente no es un público dedicado bien salió yo si me quiero comprar esos tres componentes me los compro aparte no me lo compro todos juntos en un paquete a no ser particularmente que algún fabricante me los diga juntos pero algún fabricante de audio pro no yo no le voy a comprar ni a logitech ni a razer ni a no sé ni a hyper x bien un micrófono porque ellos no son especialistas en eso básicamente le voy a comprar a yur o sea si le voy a comprar un micrófono se le comprará yur se lo voy a comprar a berringer y luego comprar no sé se lo voy a comprar a no sé a at media bien perdón se lo voy a comprar a sennheiser se lo voy a comprar que son personas que se especializan de hacer micrófonos o en algunas otras marcas menores bien que tengan una buena calidad si quiero comprar una aurícula es no se lo voy a comprar se lo voy a comprar a una marca lo que por ejemplo tiene unas buenas buenas calidad en auriculares en general bien pero yo le voy a comprar a audio técnicas se lo voy a comprar a a sony bien aunque son en minero mucho mucho se lo voy a comprar a philips se lo voy a comprar a alguna otra marca especializada en audio pro o en este caso en audio doméstico y lo mismo podemos decir las interfaces yo las interfaces se las voy a comprar se las voy a comprar o a se las voy a se las voy a comprar voy a comprar una scarley voy a comprar berringer voy a comprar marcas que se especialicen en hacer ese tipo de cosas o sea marcas que creen sus propios sus propios elementos y no que copien o que hagan un modelo que ya existe básicamente bien pero bueno ese es mi target bien a mí particularmente ninguna empresa me va a vender un tres en uno porque yo voy a analizar los componentes por separados voy a terminar ya esa conclusión de que me están vendiendo un componente de muy buena calidad como son los auriculares me están vendiendo en el mismo paquete por un precio un poquito más por un precio alto me está vendiendo en el mismo paquete me está poniendo una auricular o sea otros dos componentes que serían en este caso el micrófono y la interfase de una calidad de básica porque según tú o según la mayor o sea según el análisis de mercado que hiciste la gente no le hace tanto caso a ese tipo de componentes ese es el detalle entonces qué son los auriculares gamers cuál está está la respuesta de la pregunta del millón de dólares que son los auriculares gamers al fin y al cabo son eso son auriculares están empezados en un público específico que no se va a fijar en o sea que va a querer algo simple y fácil de manejar yo seguramente a que al usuario de un astro de unos auriculares astro de 300 dólares le doy mi interfase sonido bien y no va a saber manejarla no va a decir que es algo demasiado complicado para lo que él quiere entonces ellos se enfocaron en eso en hacer un producto que sea sencillo de manejar y que venga en una cajita o sea que venga sea funcional tenés un buen sonido en los auriculares un micrófono mediocre y una interfase de sonido mediocre y eso es el público gamer y lo de la calidad de los auriculares también es discutible pero digamos de esta forma dentro del mercado dentro del segmento que ellos se manejan eso es una buena calidad bien o es una calidad de una gama media alta buena bien cuando a mí es discutible pues ya digo yo particularmente me estoy mirando comparando con estos auriculares estos auriculares dentro del mundo estos auriculares que yo tengo dentro del mundo del segmento de audio pero estos son auriculares de gama baja hay auriculares de este tipo que valen hasta mil dos hasta mil o hasta tres mil dólares bien que tiene una calidad de mucho mejor pero que en este caso lo que pasa es que particularmente es que yo no no las puedo comprar y tampoco lo sabría utilizar porque no tengo conocimiento a tal punto yo no tengo ni la no tengo ni las interfaces ni el audio ni el sonido ni la la posibilidad de grabar en una calidad tan alta como para notar esa esa utiliza que encima va a dar un auricular de gama mucho más alta bien incluso yo le digo vamos al caso yo dentro de los componentes que yo utilizo dentro de lo que es la gama profesional son componentes de gama baja esos esos también a tener en cuenta yo dentro de lo que es audio profesional estoy dentro de la gama baja no estoy dentro de una gama de una gama de componentes de gama alta no ese es el detalle incluso es eso es yo particularmente tengo apenas lo que podríamos considerar una especie de home studio un estudio casero bien con unos unos componentes de una calidad buena para yo estoy yo estoy haciendo particularmente y eso es lo mismo que pasa en el audio también podemos aplicar pero bueno entonces es lo mismo siempre el detalle siempre es lo mismo es que el lo gamer al fin y al cabo es un nicho de mercado en este caso es únicamente un nicho de mercado que estaba orientado en principio está en principio orientado a una estética bien a mandarte una estética a mandarte un una forma de lucir en este caso con los colores o con las formas de los auriculares cosas por el estilo y después a darte un sonido que te resulte atractivo al oído y eso es lo niño trae a través de auriculares que tienen un sonido determinado y además a través de una interfase de sonido que esa interfase te modifica el sonido del audio bien además te da la opción de ponerte un micrófono acá en la boca básicamente y puede hacer todo eso al fin y al cabo es eso no es un engaño porque yo particularmente voy a poner engaño no no es un engaño sino que simplemente eso es un audio o sea es estoy vendiendo algo a un público determinado y eso no es algo malo no es algo ilegal pero tú tenés que tener en cuenta particularmente que no todos los que jugamos todos los gamers tenemos los mismos gustos bien no todos los gamers son todos tenemos los mismos gustos entonces a mí particularmente si yo te digo que a mí los auriculares gamer no me gustan es porque yo tengo un fundamento en el por qué no me gustan porque yo quizás soy un poquito más exigente que la mayoría de las personas que juegan en cuanto a lo que es la calidad de audio en cuanto a lo que es a la calidad de los componentes bien y ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego